Hola, hoy os voy a explicar cómo navegar con una IP de otro país. Esto más que nada se hace para, por ejemplo, para entrar en cualquier página que esté baneada desde el país en el que estás. En mi caso es España. Por ejemplo, hay veces que el gobierno cuando le sale de las narices, pues coge y banea varias páginas o mismamente la compañía y entonces no puedes entrar desde una IP del país, desde España. Bueno, esto es muy sencillo, es simplemente un complemento aquí. Lo instaláis aquí en el Google Chrome. Veis lo que pone aquí, navegando desde Afganistán. Bueno, eliges aquí el país que te dé la gana. Y si desde España, por ejemplo, no te dejan entrar en la página, seleccionas cualquier país de estos y ya entras automáticamente. Vamos, es un bloqueo un poco irrisorio. Lo único que tenéis que hacer es, para descargarlo, vais aquí a los tres puntitos estos del Chrome. Aquí en las herramientas. No, perdón. Sí, es aquí en las herramientas. En extensiones. Y tenéis que ir abajo de todo. Bueno, es esta. Se llama Hola. La tenéis que buscar como Hola. Lo le dais aquí, bueno, obtener más extensiones. Y escribís aquí Hola. Le dais a buscar y es este el primero que sale. Un limited free VPN. Lo que haces es crear una VPN, una red virtual privada. Para que te ponga un IP de otro país. Y en este caso puedas navegar por todos los lados. Y yo creo que es bastante útil. Espero que os sirva. Y ya nos vemos en otro vídeo. Unmäntario. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.